¿Ahorita no? No, ahorita no, no, no pueden cerrar, no. Los vendedores se oponían a que sus puestos fueran cerrados por los agentes del CAM. Según señalaron, todo se debe a una mora por impuesto en la que se encuentra su propietario, Samuel Villanueva. Esta persona menciona que ha solicitado diálogos con la administración para tener facilidades de pago. Me han cerrado la puerta a mí, a que yo pueda tener un plan de pago y pagarles esa mora que ellos dicen que le deben que son 130 mil dólares, que por el puesto se pagan 2 mil 536. La falta de pago data desde el año 2018. Mientras tanto, la administración del mercado no contó con un representante que brindara declaraciones. Mientras tanto, el representante legal del propietario de estos puestos argumentó que no existía una resolución para dar por cerrado este lugar. Que nos muestre la orden de cierre, el acta donde ordenan conforme a derecho el cierre. De este cierre no tenemos notificación alguna. Más de 10 agentes del CAMP se encontraban en la zona para evitar disturbios. Al lugar también acudieron delegados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. También un delegado de la Alcaldía de San Salvador, quien dijo que el procedimiento era el correcto. Hay una instrucción dada y a eso se va a proceder. El señor abogado tiene sus procesos y recursos. Obviamente se va a esperar entonces que se llegue a eso. Si en cierto momento la administración actuó mal, entonces van a ser las autoridades las que van a decir si actuó o no actuó mal. Algunos vendedores mencionaban que en otras ocasiones la administración sí había dado facilidades de pago. También destacaron las consecuencias que eso traería a los pequeños comerciantes. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vázquez.